La noticia de último momento nos lleva hasta Judith Coletza, nos trae la información al instante en esta mañana de hoy viernes. Judith, buen día, te escuchamos y te vemos atentamente. Buen día querido Chiche, ¿cómo estás? Saludos a todo el equipo en la mañana de cada día. Y las primeras horas de este viernes ya hablan de un asalto tipo comando frente a esta residencia ubicada aquí en Fernando de la Mora, zona norte. En perjuicio a un empresario, dueño de una transportadora, es la información que tenemos nosotros, que se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo. Cuando estaba saliendo aquí a bordo de su camioneta, habría sido interceptado por una banda de asaltantes que presten mucha atención. Según las primeras informaciones, estaban vestidos de agentes de la CENAT. Son las características que dio en su relato el empresario afectado, que por cierto está aquí en el interior de su casa colaborando con la policía, con información para que se pueda llegar hasta estos delincuentes. Comisario principal José Portillo, ¿a qué hora más o menos se registró este asalto? Ya hace aproximadamente media hora que ocurrió el hecho. Según la víctima, cuatro sujetos con armas largas, con chaleco antibalas, con la inscripción de la CENAT, dos de ellos con pasamontañas, pidiendo el maletín correspondiente. El maletín supuestamente estaba dinero en efectivo y su no-book. ¿Aceptaron cuando ya estaban las calles o le llegaron a la casa, comisario? Él estaba por salir, estaba abriendo el portón y ahí ya ingresaron dos personas a pie y después posteriormente en marcha atrás ingresó el vehículo y etc. ¿Qué color es el vehículo que utilizaron? Gris el vehículo. ¿No se tiene mucha información todavía sobre ellos, comisario, sobre el vehículo, si fue robado o no? No, todavía no tenemos la chapa identificada, pero estamos recusando si verdaderamente fue robado el vehículo o no. ¿Cuánto se llevaron estos delincuentes? Según manifestaciones, la víctima 18 a 20 millones guajaníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Información exacta que evidentemente tenían en su poder estos delincuentes, comisario. Evidentemente. Ahora, ¿dónde queda el lugar de trabajo de esta persona, de la víctima? La víctima tiene su lugar de trabajo en San Antonio. Tiene una transportadora de combustible. ¿La identidad de la víctima tiene su lugar? Luis Alberto Ramallo, 47 años, español. Gracias, señor. A la joven. Bueno, esas son las informaciones preliminares que se tienen de momento. Son los primeros datos, Chiche. Bastante grave lo que ocurrió hace media hora nomás. Es algo de último momento. Por cierto, está allí la víctima en el interior de su residencia. No se dirigió todavía a su lugar de trabajo porque fue sorprendido por esta banda de asaltantes que, reitero, estaban a bordo de un automóvil tipo IST de color gris. Ya lo estaban esperando aquí sobre la calle Etienne para que ustedes puedan tener una mejor ubicación geográfica, aguardando que se abra el portón para que pueda finalmente dirigirse a su lugar de trabajo y así interceptarlo por el camino. Bueno, hecho que terminó dándose por lo que se alzaron con esta suma que mencionó el comisario, así como también su notebook. El dato lo manejaban, que él tenía que hacer hoy un depósito. De dónde se filtró es lo que no se sabe. Claro. Ahí estamos. Sí, pues. Ahora, sorprende que lo hagan. A no ser que le hayan seguido durante mucho tiempo y sabían que todos los viernes él salía con dinero. Con dinero, sí. Por ejemplo, pero es poco probable que le sigan por tanto tiempo también. Pero imagínate lo que utilizaron Aníbal y Judit. O sea, prendas de agentes de la Senat. O sea, ante una situación no te encontrás así, López, vamos a hacer, bueno, listo, estaba bien. Te entregás, te da por... Claro. Porque tenés por el temor. ¿Circuito cerrado? Claro, porque usaban el chaleco. Sí. El chaleco con la inscripción de Senat que normalmente utilizan los operativos, ¿verdad? Para los procedimientos y eso terminó llamando la atención de la víctima. Incluso tenían armas largas, estaban encapuchados también. Estamos viendo acá con Lorenzo si es que hay imágenes que pudieron ser grabadas por cámaras. Bueno, la casa de la víctima tiene. Y va a mostrar perfectamente si es que está en funcionamiento ahora, porque muchas veces se dio la situación que nos fuimos a los sitios, cuentan con cámaras, pero no graban, ¿verdad? Vamos a ver si en este caso se podría tener ese registro que muestra cómo son estas personas que actuaron de esta manera violenta a primeras horas de este viernes aquí en Fernando de la Mora Zona Norte robando en un asalto tipo comando en perjuicio a este empresario. Qué bárbaro. Encima es una zona poblada, o sea, no es una zona donde no hay movimiento, porque hay un centro comercial muy importante ahí al lado y plena calle asfaltada. Así es. Vamos a ver si es que podemos hablar acá con el señor que es víctima. Y sería un español. Esto pareciera ser como... A ver... Sería el departamento número uno, Luel, que le pertenece. Ahora están abriendo el portón para que ustedes tengan una idea cómo son las características de las viviendas aquí. Son como departamentos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, la primera le pertenece a la víctima que está ahí adentro, está su camioneta, estaba a bordo de este vehículo. Cuando iba a salir con destino a su lugar de trabajo en San Antonio, pero fue sorprendido por los delincuentes que ellos lo estaban esperando aquí, más o menos cerca, donde está nuestro móvil. Pero como dijo el comisario, prácticamente en reversa entraron y le taparon, ¿verdad? O sea, le cerraron el paso a la víctima para que no pueda seguir con su camino y así concretar el robo. O sea, el señor no salió luego a la vereda, Judith, ¿verdad? Justo el señor estaba abriendo el portón y ahí se le meten ya, ¿verdad? Claro, porque así como te fijaste, es un portón corredizo, ¿verdad? A control, él se estaba abriendo. Ellos ya estaban acá probablemente y cuando él abrió completamente el portón para salir, le cierran el paso con su propio vehículo, los asaltantes, impidiendo que él salga. Y allí concretan el robo a mano armada de unos 18 millones de guaraníes que iba a ser destinado a un depósito, más un notebook que él tenía consigo, que iba a llevar también hasta su lugar de trabajo. Aparte por el estilo de vivienda, seguramente eso tiene alto tránsito, hay gente que entra y que sale, que entra y que sale. Sí, es un... Porque es una especie de condominio. Es condominio, sí, duplex. Sí. Bueno, ahí están las imágenes, esta es la camioneta de la persona afectada. Y vamos a estar atentos con Judith a tener la información. Ahí vemos al señor. Sería él, Judith. Es la víctima, señor, el cual de 7 años. Un español, así es, está la persona que está también aguardando la llegada de los investigadores del área central de la policía, así como también criminalística, que ya fueron convocados, porque, reitero, esto hace cuestión de media hora, nomás pasó, así que está en curso todavía el procedimiento aquí en esta zona. Bueno, estamos atentos, Judith, a cualquier información que se está generando. Obviamente, siendo una noticia de último momento, se está recabando información todavía. Así que, estamos atentos a lo que ocurre en Fernando de la Mora, Sola Norte. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Este hoy con la hecha con nosotros aquí en la mañana de cada día. Bueno, volvemos a los temas que han sido los más importantes durante la noche y madrugada.